qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal la manzana mordida y vamos a estar analizando a fondo las alternativas de sistemas de inteligencia artificial que tiene para retoque de fotografía para todo lo que presentó google resulta que está disponible y te cuento algo no solamente en tu iphone sino que también en tu ipad fíjate son exactamente iguales y solamente para propósitos de esta demo te voy a mostrar que las herramientas estoy cargando exactamente el mismo efecto y le pongo el sistema de inteligencia en ambos casos obtiene los mismos resultados por lo tanto vamos a usar el ipad porque de esa manera podemos tener una mejor imagen pero ten en cuenta que todo lo que te voy a mostrar está disponible en iphone y también en ipad lo cual es una gran ventaja si tenés cualquiera de los dos con sincronización automática pero que te quede absolutamente claro que esto tiene un valor al menos tenés que tener un pack extendido de almacenamiento que como podés ver se guarda todo el contenido y te permite usar magic eraser es más te voy a mostrar algo no solamente incluye esas funciones sino todo el paquete esto es lo que yo tengo automáticamente y edita de manera mágica con todos los sistemas de inteligencia artificial los resultados que se obtiene son increíbles y aunque no tengas ningún tipo de idea de edición fíjate lo que podés hacer acá tengo algunas imágenes que me preparé para el día de hoy y bueno algunas de las imágenes tienen características que por su calidad y por algunas cuestiones van muy bien te voy a mostrar la básica del sistema de inteligencia que tiene algunos detalles por ejemplo en esta foto es una foto genial pero como verás hay personas lo bueno es que vos tenés el botón de editar y te voy a mostrar lo más básico le das una vez al botón de editar y en este costado en el lateral hay un apartado que te permite seleccionar el sistema de inteligencia todo automático le doy el botón hace este efecto lo identifica y me da la varita con alternativas al tocarlo me dice retrato cielo hora dorada así que vamos a tocar primero retrato y hace todo el render y me da más de una alternativa por si no me gusta fíjate que está procesando todo lo está haciendo en vivo por lo tanto los tiempos son los que tardan y fíjate que lo que hizo es aplicarme el modo retrato si voy pasando el dedo me muestra distintas opciones con mayor o menor nivel de desenfoque pero quería hacerte un experimento totalmente distinto que es el famoso borrador mágico y como es borrador mágico le doy una vez al botón identifica toda la escena y encuentra las dos personas automáticamente no hice nada por lo tanto le doy borrar todo fíjate a ver te lo voy a mostrar le voy a dar listo para que vos lo veas te lo voy a mostrar el resultado que se obtiene muy bueno mira yo voy a tocar acá para que vos veas cómo le agrega en la versión original a las personas y cómo queda con las personas eliminadas fíjate esta es la original como podéis ver y esta es la versión editada sorprendente pero además te da otras sugerencias por ejemplo utilizar color dinámico color mejorado que hace una combinación de múltiples variables color pop que como verás nos pone a nosotros en color y al resto le baja bastante la intensidad colorimétrica y si no te hace un retrato blanco y negro por lo tanto muchas de las funciones son increíbles en relación a lo que puedes obtener vamos a darle listo a esto es una foto muy buena cuando le das guardar te da la opción esto me gusta mucho te da la opción de guardar en la misma foto es decir sobre escribirla o guardarla como copia pero te quiero mostrar algunos ejemplos que son bastante más complejos en este caso tenemos a mi hija en una foto maravillosa pero como verás hay gente por todos lados lo primero que le doy es siempre editar te da las opciones que interpretas si oprimís acá te da un panorama global con algunos de los destacados por ejemplo cielo que te lo voy a mostrar cómo se aplica y recuerden que en cada uno de los casos te brinda más de una alternativa por lo tanto estamos usando lo mínimo vamos a ver las otras alternativas notas la diferencia del cielo y acá te va dando varias alternativas en este caso no voy a cambiar el cielo vamos a darle cancelar le damos editar y le voy a oprimir el borrador mágico el sistema de inteligencia identifica gran cantidad de personas de manera automática salvo esta que está aquí le vamos a dar borrar sacó bastante bien pero lo que puedes hacer recordar que hay que hacerlo con dos dedos es acercarte vamos a acercarnos a esta persona y la vamos a marcar si entonces va a funcionar listo te diste cuenta cómo funcionó ahora vamos a ir acá que creo que me había quedado algo más y le vamos a marcar toda esta parte y tengo algunas sombras que corresponden a personas que ya no existen más las vamos a empezar a eliminar entonces perfecto volvemos a la foto hizo el render final y la podemos comparar con y sin gente es increíble lo que yo te recomiendo es siempre hacer esto primero y después le puedes dar al botón de mejorar o al color dinámico dependiendo de lo que quieras crear ahora bien te voy a decir algo desde el punto de vista de un obsesivo de la calidad de la imagen a mí me parece que va fantástico para redes sociales pero si planteas imprimir estas fotografías no es tan perfecto cuando lo ves en detalle sin embargo para redes sociales funciona increíble así que le vamos a dar guardar la guardo como copia y muchas veces sacas una foto lo vistes en la pantalla de tu teléfono y decís esta foto es increíble pero a veces no queda también por lo tanto te voy a mostrar una combinación de un antes y después sorprendente esta foto mira no sé si te das cuenta es la ruta 40 en argentina que es una de las rutas más importantes que une todos los andes es la troncal como si fuera la columna vertebral es una foto genial pero tengo una persona que se cruzó como puedes ver y un bus que estaba estacionado por lo tanto lo que voy a hacer es le doy a editar le doy al borrador mágico y lo primero que va a identificar es la persona la elimino y fíjate lo sorprendente me hizo de vuelta la pared del autobús pero yo tampoco quiero el autobús por lo tanto lo marco y lo elimina quedó genial ahora le vamos a dar listo fíjate el antes y después es sorprendente pero le vamos a dar un mejorado y acá vienen varias cosas que me gustan yo le podría hacer algunos cambios pero existen herramientas y puedo tomar el cielo y darle un cielo radiante distintos tipos de color para que quede mucho más impactante y definir qué tanto es el índice de la aplicación de ese efecto vamos a darle listo y después puedo todos los ajustes que tenemos varios de ellos son con inteligencia en materia de las herramientas las va a entender en base a la imagen y eso es sorprendente querés ver le vamos a dar guardar la guardo como copia el ejemplo que te voy a mostrar ahora para mí es sorprendente venimos a la parte de acá atrás voy a tomar esta foto que fue sacada con una cámara con muy buena calidad con profundidad de campo como podés ver le doy editar y va a entender la fotografía si aunque no lo creas entonces me da varias opciones yo voy a ir al apartado de herramientas y me va a dar la opción de desenfoque que vamos a tomar un porcentaje de desenfoque y la de profundidad ahora que estamos en profundidad le voy a cambiar una variación en la profundidad mira lo que hago le tomo el foco acá o fíjate vamos a hacerle zoom lo pido acá notas cómo quedó esta parte en un poco sorprendente entonces puedo definir el foco en la parte de atrás con lo cual mi hija que estaba originalmente enfocada esto lo va a desenfocar mira el cambio que hace en base a la profundidad pudo hacer cosas sorprendentes mira esta fotografía era una fotografía que podía haber sido genial sin embargo tiene súper oscura la imagen mal balanceada y además con todas las personas que se cruzaron y esta persona que está acá justo en la fuente o sea una foto terrible y que hice con inteligencia primero al botón de analizar ping lo analiza y va a identificar varios de los patrones de la fotografía tocó el círculo y me da cielo y hora dorada el golden hour queda genial lo vamos a aplicar en un segundo pero voy a salir de acá y voy a darle editar y vamos a empezar ítem por ítem herramientas borrador mágico las va a identificar a las personas me identificó bastantes sin embargo esta va a saber que no está del todo bien le vamos a dar borrar y ya mejoró un montón mira vamos a recordar que es con dos dedos si no pintas acá ven la sombra de la persona o que ahí la marcamos y va a eliminar la sombra muy bien volvemos acá vamos a ver probablemente este reflejo no me gusta y tiene que volver a generar la ventana excelente a esta foto que le falta ahora en sugerencias la puedo mejorar con lo cual mejora algo le puedo dar dinámico y fíjate como con dinámico recuperó el brillo le vamos a tocar el antes que era fíjate todos los cambios que le aplicó o sea por ahí soy un poco fanático porque me gusta mucho cómo se pueden mejorar cosas mira el costado le damos acá era muy oscura con una relación diferente entre la luz y la sombra con una persona acá a una persona acá y después quedó totalmente limpia la imagen y con todo ajustado pero te voy a mostrar algo más increíble si vamos a ajustes tiene un efecto hdr que ahora está al máximo fíjate cómo cambia la exposición del hdr cuando vos le diste retocar automáticamente hizo todo en un solo paso por lo tanto le damos obviamente guardar y tenemos una versión mejorada con todo y ahora te quiero mostrar dos detalles que son increíbles cuando venimos a esta foto esta foto fue sacada con una cámara con una lente de 50 milímetros y dentro de herramientas tengo un efecto que se llama luz de retrato aunque no lo creas vamos a ponerla muy intensa mira mi cara yo voy cambiando notas el cambio como va tomando los es increíble fíjate la calidad yo la puedo subir la pude ir cambiando y interactúa con mi boina con mi cara con el costado del lateral de mi cara supongamos que me gusta y cuando lo volvemos a ver la fotografía ganó un montón vamos a cambiar el desenfoque del fondo y ya está le damos listo tenemos una fotografía de altísima calidad hecha simplemente a partir de esto por lo tanto decime la verdad te gustó está bueno no así que este fue el primer vídeo de herramientas que no son de apple pero que las tenés disponibles en todo el ecosistema tanto en iphone como en ipad y quiero que lo tengas presente porque si te interesa ponernos en los comentarios y hacemos muchos más vídeos y ya sabes si este episodio te gustó podrías regalarnos un like suscribirte ser miembro de nuestra comunidad activa la manzana mordida plus que regalamos este mes dos homepots si así tenés todo el entorno estéreo y además tenemos los mejores cursos toda la información un grupo de telegram y un podcast dedicado de casi dos horas todas las semanas para nuestros vips así que sólo me queda despedirme como saben mi nombre es fabián fernández somos la manzana mordida y acá te dejo un montón de episodios para que disfrutes de nuestros contenidos nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau